El siglo XX de la era cristiana Estamos en el siglo XX de la era cristiana. Pero la amenaza oscura de la tiranía medieval ha levantado de nuevo la cabeza en Alemania y se ha propagado por la faz de Europa. Austria ha desaparecido. Checoslovaquia ha sido absorbida. Polonia ha sido aniquilada. Dinamarca ha sido ocupada. Noruega ha sido invadida. Holanda ha caído. Bélgica ha caído. Francia ha sido ocupada. Francia también ha caído. La situación es grave. Inglaterra está con la espalda contra la pared. Lo que queda del ejército regresa con dificultades de Dunkerque. Solo les queda el valor para luchar. Gran Bretaña se mantiene sola y aislada, rodeada por un enemigo despiadado y cruel. A este lado del Atlántico observamos preocupados y conscientes. ¿Será Gran Bretaña capaz de resistir la tormenta de la invasión? Entre los entendidos hay muchos que lo dudan y creen que es posible que el gran imperio se hunda y sea vencido. Va a ser un verano fatídico para el mundo entero. Al habla Alemania. Al habla Alemania. Al habla Alemania. El Führer ha dicho, aniquilaré los pueblos y las ciudades. Gran Bretaña ya no es una isla. Pronto será el campamento para mis soldados. Entraré en el palacio de Buckingham encabezando mi ejército en agosto. El doctor Goebbels ha dicho, ¡Ha llegado la hora! Inglaterra será borrada de la historia. Todo acabará dentro de unas semanas. Un gran imperio jamás había encontrado su fin en un melodrama tan absurdo, falto de cualquier grandeza. El mariscal Goering ha declarado, ¡El fin de Gran Bretaña se aproxima! Dentro de unos días, Londres dejará de ser una ciudad. Quedará asolada por la poderosa Durbafe y los soldados alemanes ocuparán un lugar en la victoria más grande de la historia. Desfilaremos en Whitehall en agosto. Lo que ha pasado en Francia no afecta para nada la fe y la determinación de los británicos. Nos hemos convertido en los únicos paradines armados que defienden la causa del mundo libre. Haremos lo imposible para merecer ese gran honor. Defenderemos nuestra isla y con el imperio británico cubriéndonos, lucharemos. Seremos invencibles hasta librar a la humanidad de la maldición de Hitler. El destino de los británicos se juega a una última carta. Las pobres y anticuadas islas británicas no podrán hacer frente a nuestros bombarderos, submarinos, acorajados y al bombardeo sistemático de nuestras baterías situadas en la costa del Canal de la Mancha. La destrucción de sus ilusiones están a punto de ser llevadas a cabo. Día cero, 15 de septiembre de 1940. Escuadrilla de bombardeo atravesando el canal. Escuadrilla de cazas acercándose a Dober. Grupo de bombardeo alemán aproximándose. Grupo de bombardeo 4, 50 aviones. Grupo de bombardeo 5, 40 aviones. Grupo de bombardeo 13, 12 aviones. Grupo de bombardeo 16, 50 aviones. Grupo de bombardeo 48, 100 aviones. Parece que vienen directos hacia nosotros, señor. Máxima atención, máxima atención. Ataque aéreo, ataque aéreo. Aviones enemigos se aproximan por el sureste. Todo el personal que no sea de mantenimiento debe ponerse a cubierto. Repito, todo el personal que no sea de mantenimiento debe ponerse a cubierto. Vamos, pónganse el casco. Alarma aérea, alarma aérea. Aviones enemigos acercándose. Señor, recuerde. Gracias. Nuestros cazas también han despegado, señor. Sí, a la orden. Sí, a la orden. y a la orden. Hola, Barney, ¿cómo ha ido? He tenido suerte, he derribado un Henkel. Buen trabajo, muchacho. ¿Lo viste, John? Combatimos cara a cara. Le di un buen susto. Le diste en todo el morro. Eh, Mark, ¿hubo suerte? Sí, le di un 110. Cayó en picado envuelto en llamas y estalló. Menos mal que acabé con el que te perseguía, ¿eh, Roddy? No creerás que lo hiciste tú solo, ¿eh, amigo? Claro que no. Tú hiciste la mitad. ¿Y vosotros dos? ¿Qué habéis hecho? Le di en el timón de cola a mi Henkel y lo derribé. ¿Tu Henkel? Bueno, nuestro Henkel. ¿Y el comandante? Creo que aún no aterrizaron. ¿Hemos derribado más? De caer a un meses, Mitch. Seguramente fue Ditch. No, no fue él. Él derribó un bombardero. Le dio en el depósito. Nuestro jefe de escuadrilla está ahí. Creo que el motor le está fallando. Voy a intentar elevarse otra vez. ¿Cómo está? ¿Está bien? ¡Tense prisa! Estará un tiempo en el dique seco. No es nada, señor. Solo un esguince en el tobillo. Suba y... Lo que quiero es otro avión, no una ambulancia. Hemos derribado algunos, pero aún quedan muchos. Un momento, señor. ¿Cuánto ha aterrizado el 654? Hace media hora, señor. El 654 lleva media hora en tierra, señor. Pues tendrán que salir otra vez. Escuadrón 654. Despegue inmediato. Escuadrón 654. Despegue inmediato. Ahí va, con las prisas de siempre. Bueno, que tengan suerte, la necesitarán. No te das cuenta de que estás cansado hasta que te sientas. Por ahí viene el comandante de la base. ¿Qué pasará ahora? Oh, no se levanten. ¿Está herido nuestro jefe de escuadrilla? Oh, es poca cosa. Algo en el tobillo, creo. Me han dicho que han tenido muy buena caza esta tarde. ¿Seis? ¿Seis derribos? ¿Seis? ¿Ya tienen 20 en su haber? Verá la próxima salida. Dejen alguno para los demás. ¿Dónde está Teech? Jones vio cómo cayó el agua, pero pudo salir del aparato. ¿Sabe nadar? Sí, y debió verle en Brighton el año pasado. Estuve en otra fiesta. Son Spitfires. Dicen que son lo mejor de lo mejor. Es agradable saber que esos aviones son nuestros. ¿Te gustan, eh? No puedo evitarlo. Al fin y al cabo es lo mío. ¿De qué demonios estás hablando? Creía que eras un artista. A eso me refiero. Estoy de acuerdo con Rembrandt. Son una obra de arte. No se sorprendan. Los diseñó un artista. ¿Se refiere a Mitchell, señor? Sí. R.J. Mitchell. Era un as de la aviación. Tienes razón. Un gran as. Tengo entendido que es muy agradable y vive en Invernés. Te equivocas. Está en Canadá. M.I.5. Tonterías. Trabaja en Vickers. He oído decir que ha muerto. De todos modos, él lo inventó. Desarrolló la idea en dos horas. ¿En cuánto? En dos horas, jugando al golf. ¿Verdad, señor? No, no fue así. La verdad es que no fue tan fácil. Sí, muchas cosas pasaron hasta que ese milagro se convirtió en realidad. Todo empezó hace mucho tiempo. Creo que fue en 1922. Sí, fue en 1922. ¿Te apetece otro bocadillo? No, gracias. ¿Por qué no? Porque están llenos de hormigas. Creía que habías desaparecido para siempre. ¿Qué hacías? Pensaba. ¿Con qué resultados? Oh, magnífico. Cuéntamelo. Los pájaros vuelan mucho mejor que nosotros. Menudo hallazgo. Sin embargo, ellos llevan millones de años haciéndolo. Debemos aprender de ellos y queremos aprender a volar bien. Deprisa, siempre más deprisa. El mundo se empequeñece, los lugares se aproximan y las personas del otro lado del planeta ya no son extraños, sino vecinos. No son extraños, sino vecinos. Me gusta. Ven, échales un vistazo. Observa cómo planean, giran. Fíjate. Y todo en uno. Alas, cuerpo y cola en una sola pieza. En cambio, cuando nosotros lo inventamos, construimos algo rígido, atado con cuerdas y puntales. Sin embargo, algún día construiré un avión que será igual que un pájaro. Pero sí es igual que un pájaro. ¡Qué máquina más extraña! ¿Qué es esto? Supermarín, fábrica de hidrofiones, invita a los señores Mitchell a almorzar. Cariño, no me has dicho nada. No quieres ir, ¿verdad? Responde. Al parecer, quieren que dé un bonito discurso. Mira, qué destaca. Detesto los discursos, ¿tú no? Sí. ¡Qué haces! ¡Qué haces! Si lo pedís, apechugad con las consecuencias. Bueno, si este asombroso hidroavión que también habéis construido consigue mantenerse en el aire, tendrá el honor hoy de representar a Gran Bretaña en el trofeo Schneider de 1922. Dicho concurso es posiblemente el acontecimiento aéreo más importante del mundo. El año pasado la carrera la ganaron nuestros amigos italianos. Si la ganan por tercera vez, se la quedarán para siempre. Claro que no estamos dispuestos a permitírselo. Caribaldi no se llevará esta vez el poder. Y ahora, brindemos por los muchachos que hoy representan en nuestra compañía en Nápoles. Date prisa o no llegaremos a la presentación de la carrera. Me pregunto si me dejarán construir mi avión. ¿Por qué no lo preguntas hoy? Lo haré. Si ganamos, lo haré. Ya lo verás. Tenemos noticias. Damas y caballeros, nuestro avión ha ganado la carrera Schneider en un tiempo récord. Cariño, ¿les oyes? ¿Esta vez hemos ganado? Sí, eso parece. Vamos. ¿Por qué no hablas con el comandante Braille? ¿Ahora? Aprovecha que está de buen humor. A fin de cuentas, hemos ganado la carrera. Sí. Es maravilloso, puede pasar cualquier cosa. Es tu oportunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? Buena suerte. Tres burras por el comandante Braille. Sí. Señora buena, señor Mitchell. Gracias. Se ha perdido la vista, señor. Gracias. Buen trabajo, señor Mitchell. Gracias. Bravo, Mitchell. Enhorabuena. ¿Dónde diablos estaba? Le hemos buscado por todas partes. Estaba algo atareado, señor Higgins. Bueno, lo conseguimos. Sí, eso parece. ¿Cuál fue la velocidad? 220 kilómetros por. Ajá. Eso abrirá muchas puertas para todos. Sí, verá, esperaba que... Felicidades, caballeros. Gracias, Joe. Tenemos mucho interés en hablar con usted. Bien, hemos quedado muy impresionados con su trabajo en el silio. Oh, cuánto me alegro. Tiene usted un gran talento para el diseño. Gracias, verá, me gustaría enseñarle... Lo único que le falta es algo de experiencia. Eso tiene fácil arreglo. Sería estupendo. Veremos el año que viene. Vamos a trasladarle al taller de montaje durante dos años. ¿Al taller de montaje? Sí, es el mejor lugar para conseguir experiencia. Sin embargo, a mí... ¿Por qué no están bebiendo los chicos? Vamos, hay bebida para todos. Espere, señor Higgins, verá algo. Vamos, Mitchell, beba algo. ¿Cómo ha ido? Me envían dos años al taller de montaje. En fin, ¿por qué no tomamos una copa con ellos? Será lo mejor. Y así, por el momento, lo ocurrido puso fin a las extrañas ideas de Mitchell. La carrera internacional Schneider del hidroavión. Viernes, 28 de septiembre de 1923. ¡Papá! ¡Papá! En fin, y Transcurrió un año y Mitchell volvió al tablero. Seguía diseñando los mismos hidroaviones y soñando con el futuro. Fue más o menos en aquella época cuando una influencia algo perturbadora entró en la vida de Mitchell. ¿El señor Mitchell? ¿Cómo ha dicho? Está él, señor Mitchell. ¿Ha quedado con él? No. Entonces no puede verle. Es maravilloso cómo lo hace. Ni un solo fallo. Yo también tengo una, solo que toco de oído. ¿Adelante? Perdón, pero no puede quedarse ahí parloteando. Estoy ocupada. Si quiere ver al señor Mitchell, deberá escribirle. Buenos días. ¿Pero qué hace? Le gustaría hacer algo por mí, ¿verdad? Entre de puntillas en el despacho de Mitch y susurrele una sola palabra. Crisp. ¿Crisp? Exactamente, solo crisp. Luego observe su cara, le sorprenderá. Disculpe, señor Mitchell. ¿Le dice algo el nombre de Crisp? Señor Crisp. ¿Qué tal? No ha pestañeado. ¿En serio? En serio. En tal caso, será mejor que me marche. Buenos días. Por fin, lo tengo. Haga metoscopias lo más rápido posible. ¿Quién es usted? Bueno, la verdad es que... ¿Puedo hacer algo por usted? Busco empleo. ¿Qué clase de empleo? No sé, haría cualquier cosa. ¿No nos hemos visto en alguna parte? Soy Crisp. ¿Eres Crisp? Claro, tú eres Crisp. ¿Pero qué haces aquí? ¿Me estabas esperando? ¿Por qué no me dijiste que Crisp estaba aquí? Adelante, pasa, Crisp. Vamos. Crisp. Os presento a Jeffrey, Chris, Pélez, Jordan, Reynolds. Hola. Fuimos juntos al colegio. Vaya, has cambiado. Pues tú no. Sí, lástima. ¿Esto está muy bien? ¿Diseñas aviones? Lo intento. ¿Qué has hecho estos años? Ah, montones de cosas. Algunas un poco raras. He volado un poco. ¿Quieres un pitillo? No, gracias. Volaste en la guerra, supongo. Sí, pero solo al final. ¿De veras? Tuviste suerte de que no te mataran. Lo intentaron. Fue divertido. Me alegro de que te gustara. Pero cuando acabó ya no tenían trabajo para un piloto, así que tuve que dejarlo. ¿Lo dejaste, eh? Bueno, en realidad me despidieron. Mala suerte. Aunque conseguí trabajo como piloto de pruebas. ¿En serio? Hasta que no quedaron aviones por probar y entré en un taller de bicicletas para probar bicis. Después me dediqué a vender jabón. ¿Jabón, eh? Te sorprendería saber cuántas personas no lo usan. Después entré en una fábrica de coches, pero éramos miles. Me encontraba con compañeros de vuelo compitiendo por el mismo puesto. Lo sé. No es agradable. No. Bueno, sigo buscando. No te molestaré. ¿Molestarme? No. Piloto de pruebas, ¿eh? La verdad es que vine a verte armado con todo mi valor, te lo aseguro, hasta que... Bueno, esa dragón tuya intentó morderme. ¿Intentó morderte? Te lo aseguro, intentó morderme y luego tocó un timbre. No. ¿De veras? Vaya, señorita Harper, me sorprende. Gracias. Ha llamado su esposa. Quería saber si trabajará esta tarde o si llegará a tiempo para la cena. Llegaré y llevaré un invitado. Tú. ¿Yo? Sí, vendrás a cenar. Oh, te lo agradezco. Pero hay un pequeño detalle. Había quedado con una amiga. Oh, bueno, que venga también. ¿Estás seguro? Sí, nos encantará conocerla. En serio. Bueno, siempre he dicho que una sonrisa al día le mantiene a uno sano. Así que cuando me sonrió Jeffrey, ¿qué iba a hacer? Normalmente no suelo devolver la sonrisa, pero Jeffrey es distinto, ¿verdad, cariño? Yo diría que no... Enseguida vi que tenía un rostro noble. Bueno, yo... Oh, sí que lo tienes. Deja ese tema. Bueno, ¿os apetece una copa? Oh. Oh, sí, es una gran idea. ¿Cómo se llaman tus perritos? Este es Napoleón y la hembra Josefina. Estupendo. Disculpa. Adelante, Mitch. Estoy deseando saberlo del hidroavión que tienes entre manos. Y yo estoy deseando contártelo. Verás, chef. Creo que he descubierto el auténtico secreto de volar. El secreto de los pájaros. Sé que no soy el primer en creerlo, pero... Juraría que lo he descubierto. Sí, sigue. Verás, lo que he concebido... ...es algo muy distinto. Algo que no lleva ni puntales ni alambres. Porque las alas forman la estructura base. Todo está unido en un solo cuerpo. ¿Me entiendes? Mira. Aquí. Esto es lo que tenemos ahora. El último diseño del 1924. Te dibujaré lo que busco. Las alas. El fuselaje. Y ya está. Falta la sujeción. Con ruedas o flotadores, según el caso. Y en una sola pieza. No sé, creí que sabía algo sobre aviones, pero... ¿Pero qué? Desde luego, es revolucionario. El problema del avión de carreras es el espacio. Debes construirlo alrededor del que lo va a pilotar. He conseguido colocar al hombre, pero no podía colocar el combustible. ¿Y dónde lo colocarás? En los flotadores. ¿En los flotadores? Pasará el motor gracias a un sistema de alimentación a presión. Oh, no puedes hacerlo. ¿Por qué no? Nadie ha colocado el combustible ahí. Hasta ahora, pero lo harán. Me desharé del radiador delantero. Pondré un nuevo sistema de refrigeración. Haré que el líquido pase delante de las alas. Así el paso del aire lo refrigerará. Pero si es tan sencillo, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido? ¿Se le ha ocurrido a alguien? ¿A mí? En fin. Tal vez no se haga jamás. Y si lo hiciéramos, nadie querría pilotarlo. Yo sí. ¿De veras? Al menos una vez. ¿Hablas en serio? Trato hecho. Si consigo que vuele, tú serás el piloto. Bien. Aquí irás tú. Estos artilugios dan que pensar, ¿eh? No hay que pensar demasiado. Bueno, como dice mi marido, el que sale y regresa volando vivirá para volver a volar. ¿Quién dice eso? Mi marido. ¿No sabías que estaba casada, cariño? No, enhorabuena. Oh, gracias. Una copa. El comandante Bright acaba de llamar. Hay una reunión del consejo de administración. Quiere que vayas. ¿Quiere que vaya? ¿Vamos a competir en la Schneider otra vez? ¿Es posible? Quizá quiera ver mis planos. Seguro que es eso. Es tu oportunidad. Sí, y también la tuya. Si se construye, tú serás el piloto. Acepto. Por fin un empleo. Ven aquí. Observa esto. Es magnífico. Mitch, este es el futuro. No nos gusta. Este proyecto no es lo que queremos. Lo que estamos buscando es un simple avión como este. Es un diseño probado y garantizado. Aunque perdió el año pasado. Pero esto, esto, parece un maldito pájaro con un par de botas. A los pájaros se les da bien volar, señor Higgins. Pero no es de su competencia hacerlo. Le aseguro que tendrá un resbalón joven. Si lo intenta, probablemente tendrá un tremendo resbalón. Aunque no será usted el único. Bueno, es estupendo tener un empleo en el bolsillo. Les aseguro que el avión les entusiasmará. Realmente, Mitchel, es demasiado revolucionario. Aparte del coste del aparato, necesitaríamos maquinaria y una nueva planta. Nos pide que arriesguemos nuestro último penica y todo se reduce a eso. Sería ir contra la naturaleza, apoyar un chisme que ni siquiera volará. Totalmente debo. Desde luego. Querido amigo, ¿no crea que no reconocemos su gran habilidad? Una habilidad extraordinaria. Aunque yo iría más. Utilizaría la palabra genio. Si no, nos incomodará un poco a todos nosotros. A ningún inglés le gusta que le llamen genio. Una palabra terrible, ¿eh? Sin embargo, admitirá que conocemos la industria. Queremos un avión como el Sirio, aunque mejorado. Y creemos que usted puede lograrlo. Puedo darles un avión ganador. Bien, así se habla. Pero ha de ser el mío. ¿Está insinuando que si no se sale con la suya no lo hará? Puedo proporcionarles un ganador. Si no confían en mí para que haga lo que creo que soy capaz, no puedo aceptar hacer lo que sé que no soy capaz. ¿No se está precipitando? Decidir algo así en dos minutos... ¿Dos minutos? Dos años de trabajo. Bueno, puedo entender que después de dos años está desilusionado por no lograr su objetivo. No se trata de lograr un objetivo. Ha sido mi forma de pensar durante dos años y ahora se está haciendo realidad. La cuestión es si aceptarán o no. Su actuación es realmente intolerable. Además, por suerte hay más diseñadores de aviones. Desde luego, ya lo sé. Y hay un buen remedio para eso. ¿Quiere decir que dimite? Es lo que quiero decir. Bien, en tal caso... En tal caso, no hay más que decir. Disculpe. Gracias. ¿Permite, señor Sinclair? Creo que el empleo no me ha durado mucho. Bien, caballeros. Como gerente, les he de dar la enhorabuena por perder al mejor diseñador del país. Hola, Mitch. Ah, hola, Jeff. Una agradable sorpresa. Hola, cariño. Siento llegar tarde. Me retrasé en la ciudad. Ah, té. ¿Hace calor en Londres? No mucho. Gracias. ¿Hubo suerte? No, me temo que no. ¿Ni siquiera en Brown? No, ni en Wilcox. No quieren saber nada. Menuda panda de idiotas. Olvidemos eso ahora. Al menos por esta noche. ¿Te gusta el estofado? Ah, me encanta. Es lo que tengo. ¿Sabes algo de Wimbledon? No he leído el periódico, pero creo que Tilden está arrasando como de costumbre. Desde luego tienes una casa preciosa. Sí. Pero habrá que dejarla. No, vamos, hiciste lo que tenías que hacer. Además, si no te importa, he decidido quedarme contigo. Si nos unimos, venceremos al mundo entero. Tú eres el cerebro y yo las manos. ¿Qué tal si nos asociamos? Creo que te arriesgas mucho, Jeff. Intenté conseguirte un empleo y ni siquiera he mantenido el mío. No te preocupes, estoy acostumbrado. Aunque para ti es difícil y para Diana... Sí. Deberé hablar con ella. Sí. Espera aquí. Hola, pequeñín. Jeff, Jeff. Creo que acaba de decir algo extraordinario. ¿De veras? Sí. ¿Entiende su lengua? Oh, sí, es muy fácil. Escucha, escucha. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te importa repetirlo? ¿Qué le pasa? ¿Quiere comer? No, dice que quiere que le cambies los pañales. Oh, sí. Ven aquí, ven aquí, hijo. Vamos, arriba. Sí, eso es. Jeff, cógelo un momento. ¿Quieres? He de hablar con Diana. ¿Puedo ayudar? Sí, claro. Pica el perejil. Bien. ¿Les enseñaste los planos? Bueno, ¿los miraron? Apenas. Hicieron una simple mueca. Parecía que les molestase y se deshicieron de mí enseguida. No seas impaciente, cariño. ¿Alguien querrá tu prototipo? Por desgracia, ya no hay a quien enseñárselo. ¿Se quema algo? Oh, es el estofado. Verás, cariño. Estuve brillante en el consejo de administración. Te hubiera sentido orgullosa. Bien, señor. La cuestión es si aceptarán o no. Puedo proporcionarle un ganador. Pero deberá ser mi avión. Bueno, sonaba mejor hace una semana. De todos modos, me alegro de que lo hayas dicho. ¿En serio? Creo que hemos acabado en la misma situación que Jeff Crisp. Es decir, entre los parados. Pero tú no estás parado. ¿Qué pasa con el perejil? ¿A qué esperas? Sí, pero no es muy rentable. Piensa en el alquiler, en ti, en el niño. Saldremos adelante. Oh, estoy seguro. Es un niño muy listo. Crece dos centímetros por semana. No te preocupes, cariño. Encontrarás otro trabajo, aunque no tenga que ver con aviones. Sí. Creo que llamaré a Bright. Y le pediré que me readmita. Supongo que no lo harás por mí, ni por el niño. Podemos resistir años. No tiene nada que ver contigo. Cuando pienso en otro empleo que no tenga nada que ver con aviones, tengo la sensación de que renuncio a mi destino. Quizá no tenga sentido, pero lo creo firmemente. Es como si estuviera actuando mal. Qué tontería. Solo te lo he contado a ti. Oh. Un comandante que no sé cómo se llama quiere hablar con usted por teléfono. ¿Se refiere al comandante Bright? Bueno, no lo sé. Debido al reuma ya no oigo tan bien como antes. ¿Diga? ¿Comandante Bright? Sí, soy Michelle. Sí. Bueno, casualmente he de decirle que... No se lo digas. Pero viene de decirle... No le he oído. Sí. ¿Cuándo? Sí, creo que podré acercarme. Sí. ¿Está bien? Buenas noches. Adiós. Vendrá mañana. Sigo opinando que no volará. Creo que es una verdadera locura. Yo también estoy de acuerdo. A todos nos vendrá bien volvernos algo locos. ¿Por qué construiremos ese avión? Lo que propone es una empresa absurda. Su idea no tiene fundamento. Sigo diciendo que no volará. ¡Bien, América! ¡Allá vamos! Carrera internacional Schneider de Hidroaviones 26 de octubre de 1925. Señoras y señores, informamos en estos momentos qué tal le va al equipo norteamericano en esta gran carrera con tres grandes participantes. Estados Unidos, Italia y Gran Bretaña. El teniente Turny del ejército americano acaba de despegar y da la primera vuelta. Pueden divisarlo al final de la bahía como un pequeño punto. Su aparato vuela a gran velocidad. En estos momentos se dirige directamente hacia nosotros. Pilota un avión prototipo orgullo de la ingeniería norteamericana. Me gustaría recordarles, señores, que el famoso piloto peleó en la gran guerra contra rivales como el varón rojo alemán. Igual le habala como gran piloto. Norteamérica con una ingeniería envidiable reta al mundo entero. Vaya exhibición, amigos. Vaya exhibición. Jimmy Doolittle vuela a una velocidad increíble. Es algo asombroso. Vaya noticia. Jimmy Doolittle y su biplano Cortis han terminado la primera vuelta con una velocidad de 400 kilómetros por hora. Eso sí que va a ser difícil de librar, ¿eh? Casi imposible. Les recuerdo que este piloto ha vuelto a la competición este año. El siguiente en despegar es el supermarín monoplano inglés de 700 caballos de potencia pilotado por el señor Jeffrey Crisp. Recordarán que este avión ha provocado gran controversia debido a su revolucionario diseño. Ahí está. Se desliza para iniciar el despegue. Amigos, es increíble. La estructura del avión inglés es revolucionaria. Ojalá pudieran verme con sus propios ojos. Parece una gafiota con las alas desplegadas como cuando planean. Como construido de una sola pieza. Ahora despega. Acelera al sonar el disparo de arranque. Se desliza ras de agua con el motor a plena potencia. Hoy en el rojido empieza a subir lentamente pero de forma segura. Desde luego su aspecto es magnífico pero aguantará. Ha efectuado un despegue estupendo. El monoplano supermarín británico está en el aire y se dirige hacia nosotros. La línea del avión no parece nada que lo hemos visto hasta ahora. El piloto tiene una máquina muy especial entre las manos pero sabe manejarla. La velocidad de vuelo es superior a la normal. Vuela como si estuviera hecho para el cielo y da la impresión de que lleva siglos volando. El supermarín vuela estupendamente. ¿Oyen sus motores? Es increíble, amigos. Es una exhibición espectacular. ¡Vamos, papá! ¡Tiene problemas! ¡Cállene picado! ¡Vamos, amigos! ¡Levántalo! ¡Jeff! ¡Vamos, papá! ¡Suscríbete al canal! El avión no tuvo la culpa. Fui yo. De repente entré en algo parecido a un túnel. No te preocupes, Jeff. Lo construirán otra vez, ¿verdad? Claro que sí. Pero ahora no pienses en eso. Lo siento, señor Mitchell, pero la visita ha terminado. Gracias. Bueno, adiós, Jeff. Nos veremos pronto hasta la vista, Mitch. ¿Quién es usted? Sustituyo a la enfermera Ginsberg. Un buen cambio. ¿Cómo se llama? Jesse Kennedy. ¿Y su número de teléfono? Debajo de la lengua, por favor. Lo siento, pero debe irse. Sí. Adiós, amigo. Te dejo en buenas manos. He de mantenerle tranquilo. Aunque quizá ese sea un problema, ¿no cree? Conmigo no. Bueno, cuídele. Es un hombre muy valioso. No te preocupes, Mitch. Algo me dice que voy a recuperarme muy pronto. Parecía que la revolucionaria carrera de Mitchell se había hundido igual que su curiosa máquina. Pero no fue así. Sus extrañas ideas empezaron a calar. Le dieron otra oportunidad. En 1927, un equipo británico fue enviado a Venecia. Las fuerzas aéreas participaron. El vuelo de alta velocidad entusiasmaba a todos. Así fue como me metí de nuevo en el asunto. En nombre de nuestro gran duche, le damos la bienvenida a la inspiradora chita de Venecia. ¡Silencio, todo el mundo! Es un telegrama del duche. Lo envía en su idioma. Es un gran honor. Gracias. Saludo a nuestro amici inglés. El cielo de Venecia presenciará un épico duelo. Sí, bien. La victoria de los pilotos italianos verá el alba del nuevo imperio fascista. Mussolini. Querido amigo, tenemos un dicho en Italia. Il duche ha sempre razone. Il duche siempre tiene razón. Cuando él está tan seguro, quiere decir que no podemos perder. Bienvenido. Olvida que estamos aquí para... ¿Cosa? Yo también tengo un telegrama de mi gobierno. Oh, no, por favor, déjelo para más tarde. Ahora vamos a tomar un estupendo almuerzo. Acompáñeme. ¿Qué le habrá pasado ayer? Estaba aquí hace un momento. Perdone, ¿es usted familiar de la Mona Lisa? No parlo su idioma. Oh, bien, no se preocupe. Acepte estas flores. Gracias, señores. ¿Cenamos juntos? ¿Cena? ¿Prega? Sí, eso. Iremos en Góndor a la luz de la luna. Jeff. Habrá una luna estupenda. Jeff. ¿No ves que estoy ocupado? ¿Qué quieres? Quería adelantarte que la carrera será el 14. Oye, he dejado de fumar y de beber. La carrera será el día 14. Y tenemos que ganar. De acuerdo. Quizá tengas razón. ¿Dónde está? Señorina, nos vemos luego, por favor. ¿Por favor? Sí, por favor. Jeff. Oh, déjame en paz. ¿No ves que la tengo casi en el bote? Así que... ¡Eh, eh! Espero que el tiempo no cambie mañana. Ojalá. No te preocupes, cariño. No lo estoy. Te noto nervioso. Te equivocas. No estoy nervioso. Ven aquí. ¿Cuánto vamos a visitar el palacio del Dux? No sabes cuánto lo siento. Iremos después de la carrera. Te lo prometo. Todo depende de eso, ¿verdad? Sí, todo. Espero que salga bien. Y ahora a dormir. Lo haré, pero acuéstate. ¿Diga? Sí. Sí, Mac. ¿Cómo? ¿Qué metal? ¿Dónde? ¿En el filtro? Cielo santo. De acuerdo. Enseguida estoy ahí. Sí, ahora mismo. Pero, cariño, es más de medianoche. Es una avería. He de arreglarlo. Que descanses. De estar en marcha se hubiera averiado totalmente. Sí. ¿Qué hacemos? No podemos poner un motor nuevo a estas alturas. Pero podemos hacer una cosa. Poner un bloque de pistón y cilindro. ¿Cómo? ¿Un bloque nuevo? Sí. Es imposible. Así seguiremos en la carrera. ¿Cuánto nos queda? Siete horas. Siete horas. ¿Lo conseguiremos, Bob? Bueno, por lo menos lo intentaremos. Bien, manos a la obra. Vamos allá. Mitch, una taza de té te dejará nuevo. Es una bendición. Creo que ahora todo irá bien. Sí, eso espero. A tu salud, Mac. Salud, Mitch. Buenos días. Ah, buenos días. ¿Han llegado los pilotos? Están a punto. ¿Y la cafetera? Bien. Hemos tenido algún problema, pero ya está arreglado. ¿Y el tiempo acompaña? Estupendo. La brisa es perfecta. ¿Cuál es el orden de vuelo? Veamos. Primero saldrá Popentini, después lo hará Williamson, Capelli, Smythe Robertson, Supermarine, Molinari, Delsati y finalmente Chris con el 5. Es Delsati el que me preocupa. Me alegro de que el nuestro salga después, así podremos ver lo que ocurra. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Qué hay, Mitch? Hola, Jeff. ¿Has descansado? Perfectamente, me encuentro en forma. Bien. Verás, te daré un consejo. Deberás mantener la velocidad de despegue al mínimo posible. De acuerdo. Intenta mantener la temperatura del agua por debajo de la media. Y sobre todo, debes procurar no pasar de las revoluciones permitidas. Así no tendrás problemas. Creo que es todo. ¿Tengo ganas de despegar? Acompáñeme, venceremos a los italianos. Adelante, muchachos. Ah, Mitch. Tengo una curiosidad. ¿Qué velocidad esperas que consiga? Bueno, entre nosotros... 550. ¿550? Estamos en 1927, no en el 77. Entonces digamos 500. Bien. Me conformo con eso. Copa Schneider, Venecia, 27 de septiembre de 1927. Así vuelan nuestros hombres. Superaremos el límite. ¡Eco! Una nueva marca para el pacho. Abandono de carrera. ¿Qué es una carrera extraña? Parece que nadie es capaz de terminarla. Observe a Molinari. Él ganará. Ahí viene. Abandono de carrera. ¡Aquí está bien! Calzadlo, muchachos. Relájate, Bob. No te preocupes. Todo preparado, Mac. Listos, Bob. Llegó el momento. ¡Al agua! No te preocupes. No te preocupes. Juro que gana, es mañito. Ahora despega del sati. Sí. Eres el próximo. ¿Eh? Ah, Jeff. Ten mucho cuidado en los virajes. Bien. Falta un minuto y medio para que salgas. Recoger la escalera. Buena suerte, Jeff. Suerte, Jeff. ¡Adiós, Chris! ¡Contacto! ¡Adiós! ¡Allá va! ¿Lo haremos, cariño? Ojalá. Tenemos que hacerlo. Ahí viene del sati. A 260. ¡Vuelta dos! ¡Vuelta dos! ¡Vuelta dos! El sati. Siete ocho. Chris. 6'51. ¡Vuelta tres! ¡Vuelta cuatro! ¡Vuelta cuatro! ¡Vuelta cinco! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Avanci! ¡Vuelta cinco! ¡Vuelta cinco! ¡Vuelta dos! 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 ¡No! 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 ¡Pero a un cartucho! ¡Por relatives! ¡Ya! ¡Suscríbete! No lo comprendo. El tuche dijo que ganaríamos. Se equivocó. Pero es el principio del final. Aquí viene. Enhorabuena, Cris, enhorabuena, ha pasado, has ganado, no, eh, qué velocidad, 452 kilómetros por hora. Oh, vaya, prometí que haría 500, 110. Muy bien, muchachos, es increíble. Silencio. Callaos todo el mundo, silencio. He recibido un telegrama del duche. Silencio. Quiero darles mi más sincera enhorabuena a Tutti. La victoria del piloto italiano ha sido posible en nuestro glorioso cielo italiano, Mussolini. Por eso hemos ganado. No le dije que el duche siempre tiene razón, y el duche ha siempre razón. ¡Viva, viva, viva! Silencio, silencio. Ahora nos darán una fotografía a Tutti. Señores fotógrafi, avanti. Atenti, tutti fermi. De modo que volvimos a casa de muy buen humor, creyendo que no se podía volar a más velocidad, 452 kilómetros por hora. Pero Mitchell no quedó satisfecho. Quería batir su propio récord. El avión sufrió modificaciones especiales. Parecía que todo era perfecto, menos el tiempo. Sin embargo, a Kinket no le importaba. Pobre Kinket. Supongo que habréis oído hablar de Kinket. El teniente Kinket ha muerto. Su hidroavión cae empicado en el sole. Pobre Kinket. No sé si seguiré el proyecto. Es el trabajo de mi vida y al final lo único que consigue es destruir la vida. Vamos, amigo, no... no hables así. No soy profeta, pero sé que tienes un futuro brillante en tu mano. Beneficiará a Inglaterra y tal vez al mundo. Ahora no puedes rendirte ni dejarlo, cueste lo que cueste. Además, nadie evitará que yo vuele. Seguiremos consiguiendo más y más velocidad. Te queremos y te necesitamos. Aún no hemos llegado al límite, Mitch, y tú lo sabes. Sí, lo sé. El cielo es el límite. ¿Puede sacarle más jugo al S5? No, ese avión está acabado. Lo hemos hecho pasar de su límite. Necesito un nuevo diseño y un motor nuevo. Así se habla. Sí, pero eso requiere dinero. Dinero, dinero, dinero. ¿Cómo lo conseguimos? Caballeros, tengo un proyecto que nos costará medio millón de libras. ¿Ah, sí? Debemos mirar hacia el futuro. Y la industria más floreciente será la aviación. ¿En qué lugar estará dentro de diez años o dentro de veinte? ¿Quién nos puede decir eso? Yo sé quién. Un gran hombre. ¿En Inglaterra? Sí. Se llama Mitchell. ¿Mitchell? No lo conseguirá. Pertenece a Supermarine. Sí, pero podríamos comprar esa empresa. ¿Comprarla? Pero nos costaría... Medio millón de libras exactamente. Y valdría la pena porque tendríamos a ese hombre. En nuestra situación es lo más aconsejable. Ah, hola, Mitchell. Te presento a Serayan McLaren de la Vickers. Encantado. Igualmente. Quería que estuvieras presente en la entrevista, porque Vickers va a comprar nuestra empresa. ¿Que va a comprarla? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, querido amigo. Su empresa es de las mejores. Y nuestros hidroaviones son de lo mejor que hay en el mercado. Son los mejores. Además, señor Mitchell, esa no es la única razón. Nuestro mayor interés es el futuro de la aviación. Y por lo que sabemos, usted opina lo mismo. Sí. Bien, verá. Estamos en la envidiable situación de ofrecerle facilidades prácticamente ilimitadas. Y en mi opinión, usted es quien sacará mayor provecho de ellas. Creo que deberíamos tener una conversación. Estoy diseñando un nuevo prototipo. Y necesitaré un motor. Pero de características muy particulares. Un momento, Mitch. No puedes hablar de ese modo. ¿Cómo vas a decirle a una empresa como la Vickers... Este es mi diseño y el motor que quiero? ¿Por qué no? Parece que nos compran por eso. Yo diría que es más bien al revés. Deberías averiguar qué clase de motor está dispuesto a darte ese Ryan... ...y adaptar o modificar tu diseño de acuerdo con ello. No puedo hacer eso. Tendrás que cambiar de idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... Porque siempre se ha hecho así. Pero eso cambiará en el futuro. ¿No está de acuerdo? De hecho, sí lo estoy. Pero debe comprender que no somos unos meros principiantes. Eso está claro. Ah, es agradable comprobar que nos entendemos. Lo mismo digo. Bueno, discúlpeme. Estaba trabajando. Hasta la vista. ¿Será ya? Creí entender que Mitchell era tímido. No. Algunos dicen que este es tarudo y otros lo confirman. A mí me gusta. Sabe lo que quiere y voy a asegurarme de que lo reciba. De ese modo, Mitchell recibió su nueva oportunidad. El supermarín S6 era tan avanzado que arrasó con todo. Y con una velocidad de 500 kilómetros por hora, ganamos el trofeo Schneider de nuevo. Bueno, me pregunto si lo conseguiremos alguna vez. Claro que sí. Precioso. Enhorabuena, señor Mitchell. Muchas gracias. ¿Por qué le llaman? La copa es muy buena. No tengo la menor. Es desaparecido. 400 kilómetros por hora. Creo que es maravilloso. Es precioso. Fue una carrera estupenda. Una victoria más y será de una... Chicos, ¿qué es eso? ¿Qué ocurre? No lo sé. Salgamos a ver. Vaya, vaya, vaya. ¿La has encontrado? Ah, aún no sé quién va a ser. Buena suerte. Abajo con el gobierno. Despierta, Inglaterra. ¿Qué querrá decir? Lo que pone. Pero se sale de un yate. Un yate muy peculiar. El de Lady Houston. Ah, ahí llega. ¿Quién? Lady Houston en persona. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lady Houston. Buenas noches, comandante. Enhorabuena. Gracias. La fiesta parece animada. Pero, ¿qué mirarán tanto? Creo que es debido al mensaje de su yate, Lady Houston. Eso no parece muy popular, ¿verdad? No, es cierto. A mí no me importa, pero creo que algunos lo encuentran ofensivo. Bueno, esa era mi intención, que fuera ofensivo. Por eso lo coloqué. Sí, ríanse. No me gusta el gobierno, pero sí me gusta mi país. No todos pueden decir lo mismo. Acompáñenme. ¿Quién es? Dilo, ¿qué tal estás? Perfectamente. ¿Quién será? No te vayas. Enseguida vuelvo. Su copa, señorita Harris. Muy amable. ¿Será mejor que tenga cuidado con la bebida, señor Chris? Puede perder el valor. Mi querido almirante, este no es lugar para mí, así que vuelvo a mi yate. No, gracias, no necesito acompañarte. Hola. Me parece que lo he visto en alguna parte. ¿De veras? ¿Y dónde ha podido ser? Fíjate en el yate. No te fíes de esas palabras. Es extremadamente patriótica. Me parece que tiene las sillas tapizadas con la bandera nacional. Reír es lo único que saben. A nadie parece preocuparles la situación de nuestro país. Yo intento que les preocupe. Sí, ya lo veo. Quizá no me crean. Pero presiento algo. Nuestro país se halla en peligro. Debemos ser fuertes por tierra y por mar. Olvida el aire. ¿Cómo? En el aire. ¿Qué se puede hacer en el aire excepto volar a velocidad de ridículas? Además, no es natural volar. No somos pájaros. Usted no es un pez, pero tiene un yate. Eso ha sido una grosería. No ha sido mi intención ofenderla. Vamos, no se disculpe, por favor. Por desgracia, hoy todo el mundo es grosero. Estoy harta de esta fiesta. Me voy. Adiós. Adiós. Me acordaré de usted, joven. Ya lo creo que me acordaré. Despierta, Inglaterra. Despierta, Inglaterra. Sin embargo, esto es más importante que ganar una carga. Ya. Llevamos varios meses presionando al gobierno. Les hemos dado argumentos. Es importante la aviación experimental. El prestigio británico. Otra victoria y el trofeo es nuestro. Sería trágico no participar este año. Sí, pero eso costará 100.000 libras, que dirá el contribuyente. Según están las cosas, dudo que lo permitan. Ahora todo depende del gobierno. Lo sabremos enseguida. No parecen darse cuenta de lo importante que es mantener el trofeo en este país. No. Psst, psst. Están en el último punto del día. Sin embargo, ¿se da cuenta el gobierno del efecto tan grave que tendría la retirada de presupuestos para la investigación aérea y las repercusiones de pastas que tendríamos en este país y en la industria de la aviación? ¿El gobierno se da cuenta de que hay 3 millones de parados en el país? ¡Es una situación terrible! Ya lo veo. ¿Se da cuenta el gobierno de que hay 3 millones de parados en el país? Fue la siguiente pregunta. Imagínate la respuesta. Nada que hacer. No a la carrera. No hay dinero. Así que debemos renunciar a todo cuando lo teníamos a tiro hecho. Más o menos. ¿Es este el club aeronáutico? Sí. ¿Qué desea? Quisiera hablar con el comandante Jefferson. ¿De qué se trata? Es particular. ¿Usted cómo se llama? No, no me conoce. Bueno, si no me da su nombre y no me dice de qué se trata, creo que no podrá verle. ¿No podré? No debe decir eso. Jamás acepto una negativa. Yo lo conseguiré. Disculpen, ¿es usted el comandante Jefferson, verdad? Puede, ¿por qué? ¿El comandante ve el equipo para el trofeo Snyder? Lo fui. Este es el trofeo Snyder, ¿no? Bonito, ¿verdad? No sabía que lo tenían aquí. No será por mucho tiempo. ¿Puedo hacer algo más por usted? Oh, no. Soy yo quien tiene algo para usted. Ah. Un cheque por valor de 100.000 libras. Eso es, 100.000 libras. Ese cheque debe ser más falso que Judas. Espera, hay una nota. Esto es para la carrera de aviones. Gran Bretaña tiene que ser fuerte en tierra, mar y aire. Lucy Houston. ¿Houston? Seguro que no es falso. Sí. Saludos al joven grosero a quien dije que me acordaría. Es para ti. Supongo que lo quieren, ¿verdad? Que si lo... Seguro que no podemos hacer nada. Sí, seguro que hay algo, ¿eh? Acompáñanos, hombre. ¿No quiere llevárselo, eh? No, no, gracias. ¿Qué tal una copa? Sí, pero que sea pequeñita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No hay que brindar por esto. Gran Bretaña se queda con el trofeo Schneider. La velocidad era de 550 kilómetros por hora en el año 1931. E incluso se alcanzó los 600 kilómetros. Por ello, Mitchell recibió una condecoración. Fue otro triunfo dado por un gobierno miope a alguien con visión de fútbol. El regalo de Lady Houston a su país no fue en vano. El trofeo Schneider fue concedido a Gran Bretaña a perpetuidad. Pasaron casi dos años. Años que fueron un poco a la deriva. Cuando esa influencia perturbadora se presentó de nuevo. Mitch. Jeff. Hacía tiempo que no te veía. Regresé ayer. Estoy de premisa y he querido verte. Bien hecha. ¿Por qué no estás trabajando? ¿A qué te refieres? ¿Y esto qué es? Parece muy profesional, pero no es tu profesión. ¿Qué ha pasado con supermarines que ya no fabrican aviones? Pensaba que me recibirías con las manos llenas de diseños nuevos. No, la verdad es que intento tomarme las cosas con calma. Tengo la sensación de que no me queda nada por hacer. No te culpo, lo has tenido todo. ¿Qué más puedes desear? No lo sé, pero sigo pensándolo. Debe quedarme algo por hacer, aparte de la jardinería. Sí, pero la verdad, no te entiendo. Te observaré más de cerca. Adelante, almirante. ¿Cómo estás? Oh, ahora veo. ¿Necesitas unas vacaciones? ¿En serio? Sí, no me había dado cuenta. Diana. Oye, he de hacer un viaje. ¿Por qué no venís los dos conmigo? Vaya, ¿por qué no me lo dijiste antes? Diana. Mira quién ha venido. Hola, Jeff. Hola, Diana. Nos vamos de vacaciones. ¿A dónde? ¿A dónde? España, París. Tiene un gran encanto. Alemania. ¿Por qué Alemania? No hay mujeres. ¿Pero qué dices? Hay 25 millones de mujeres en Alemania. No son mi tipo. ¿A dónde vamos? Bueno, lo creas o no, nos vamos a Alemania. Enhorabuena. Eficacia. Yo le llamaría poesía. Ah, ustedes los ingleses siempre se dejan llevar por el sentimentalismo. Hablan de poesía, pero ganando mucho dinero. No me había dado cuenta. Sus muchachos están en forma. Sí, los entrenamos mucho. Fortaleza y alegría. Nuestro canciller Adolf Hitler lo quiere así. ¿No le parece maravilloso? Desde luego es inspirador. ¿Es usted piloto? No, aún no, pero lo seré algún día. Buena suerte. Perdone, señor Mitchell. ¿También hay clubs aeronáuticos en Inglaterra? Sí, los tenemos, pero no están tan organizados como los suyos. Pronto lo estarán. Los ingleses siempre han sido algo lentos. Sí, es terrible. Todos yendo como caracoles a 750 kilómetros por hora. Observa, Jeff. Mira, Diana. A eso le llamo un vuelo puro. ¿Le gustaría al teniente subir en uno de esos aviones? ¿A mí? ¿En uno de esos cacharros sin motor? No, gracias. Me moriría del susto. Es lo único que podemos hacer. El Tratado de Versalles no permite fabricar motores a Alemania. Eso complica las cosas, ¿verdad? ¡Ah, cerveza! Vamos, traiga, traiga. ¡Tenga! De nada. Y esta para usted. Márchese. Disculpen. Achtung! André! ¡Na, los, 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 los! ¡Marsch! ¡Na, comensos, por aquí! ¡Manchig! 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 ¡Fuerza con alegría! ¡Fuerza con alegría! ¡Fuerza con alegría! Quiero hacer un brindis a la salud de nuestros honorables invitados. ¡Bravo! Gracias, teniente. Es gratis. General, se lo agradezco mucho. Mi esposa y el señor Crisp también le dan las gracias, ¿verdad? Sí, ya lo creo. Estamos contentos de estar en este famoso club y también de estar en Alemania. Hemos visto cosas que nos han impresionado tremendamente. Una juventud sana y organizada. Gente de paz y buena compañía. Gracias. Brindamos por ustedes. Por ustedes. Me gustaría que añadiera su nombre aquí junto a otros ilustres famosos. ¿Qué pasa? Milch, Urek, Gerin y ahora usted, señor. Muchas gracias. Gracias. Ir más al lado de Gerin. Sí, eso es, querida. Sí. Señor Crisp, por favor. Oh, sí, por supuesto. Damas y caballeros, si desean bailar, la orquesta les acompañará. Espero que se divierta. Doctor. ¿Cómo está? General. Señor Mitchell, quiero presentarle a uno de sus más directos rivales. ¿Un rival? Sí. El doctor Nesher Smith, el señor Mitchell. Vaya, es un gran honor. Lo mismo. ¿Está disfrutando de su visita a Alemania? Desde luego, muchísimo. Bien, aunque nadie es profeta en su tierra, espero que no sea cierto en su caso, señor Mitch. La verdad es que no me quejo. Además, no soy profeta. Igual que usted, no soy más que un diseñador aeronáutico. Por lo que dicen, está muy ocupado, ¿verdad? Bastante, sí. Aunque por ahora estoy de vacaciones. Bueno, si le gusta nuestro país, tal vez quiera quedarse. Podríamos encontrar cosas interesantes que usted podría hacer. Es muy amable, pero le repito que estoy de vacaciones. ¿Puedo ayudarle si desea ver algo en particular? Se lo agradezco. Hemos visitado algunos de sus clubes de planeadores. ¿Planeadores? Ah, sí. Tienen una gran utilidad. Creo que nos vigilan. Parece importante. ¿Qué quiere decir? Mi nombre, mi tarjeta, mi mujer. No me diga. ¿Qué crees que debo hacer ahora? Nada. Únicamente llévame con él. Es una verdadera lástima. Gracias. Vamos, piloto inglés. Regresa a su país. No se hizo la miel para la boca del asno, pero en fin. Su mujer, su tarjeta, mi error. Lo mejor de los planeadores es que vuelven al principio de los pájaros. En mi opinión no tienen mucha utilidad práctica. Sin embargo, se aprende bastante sobre corrientes de aire. Sí, lo hemos descubierto. Supongo que no pensará que fabricamos solo planeadores. Bueno, sé que fabrican aviones comerciales y sé que son excelentes, pero... Verá, no solo son aviones comerciales. Oh. Pero tenía entendido... ¿Qué hay del... Un poco más de coñac, señores. Sí, gracias. Muchas gracias. Lo que iba a decir era... ¿Qué hay del tratado de Versalles? Bueno, de hecho, sí, pero... Olvídelo. Salúdalo. Lo hemos olvidado. El tratado de Versalles está muerto. Oh, entiendo. Aunque no estoy tan seguro. Es muy sencillo, Mitch. Muy sencillo. El tratado de Versalles está muerto. Extrabendígaselo usted. Es historia. E igual que la historia, ya ha pasado. La historia solo importa cuando se está haciendo. Un punto de vista curioso de la historia. Usted ha hecho historia. Y ha ganado una carrera a 750 kilómetros por hora. El resto no tiene importancia. Lo que importa es lo que hace en este momento o el año que viene. Así es, Mitch. El año que viene. Su victoria fue una proeza. Oh. Sí, igual que el descubrimiento de América o la reforma de la vieja Europa. Es usted muy amable. Gracias. Pero nada de eso tiene la misma importancia que la subida al poder de Adolf Hitler. Adolf qué? Hitler. Hitler. Oh, Hitler. La verdad es que eso es muy interesante, pero no es más que su opinión. Y algún día será la suya, señor Crisp. Porque ahora se está gestando una nueva historia. La historia solo tiene importancia mientras se hace. A mí me gusta que la historia se quede como está. A nosotros no. Estamos hartos de ser unos subordinados. Con nuestro Führer seremos los rectores del mundo. Estoy de acuerdo en que no sean unos subordinados, pero rectores es algo radical, ¿no? Es radical, pero lo haremos. Claro que solo sería bajo una presión extrema. Sin embargo, ser los rectores del mundo significa que otros tienen que obedecer. Supongamos que a esos otros no les gusta. ¿Qué pasaría entonces? Explíquenlo. Hay tres respuestas. Primera, el Führer. Segunda, el pueblo alemán unida al Führer. Y tercera, las armas en manos del pueblo alemán detrás de su Führer. Las armas siempre tienen la última palabra. Una nación que olvide eso está acabada. Y si nuestro Führer tiene la primera palabra y nuestras armas la última, no nos importa en absoluto lo que dicen otros intermediarios. ¿Y qué ocurre si los demás también tienen armas? Tendremos más, más armas, más tanques, más aviones. ¿Aviones? Supongo que con motores. Sí, con motores. Gering se encargará. No importa si pide 5.000 aviones. 10.000, 20.000, los conseguirá. ¿Por qué se ha detenido en 20.000 aviones? No nos detendremos. Y le aseguro que nadie nos detendrá. No tardaremos mucho. Se podrá aniquilar una ciudad en cuestión de horas. Aniquilarla en un santiamén. Sin embargo, no debe temer nada, señor Mitchell. Es una alivia. Eso no va dirigido contra Inglaterra. Ustedes son amigos. Inglaterra nos ayuda. Realmente es gracioso, muy gracioso. El bueno y respetable pueblo de Inglaterra que tanto teme a los comunistas. No nos impiden rearmarnos. No nos ayudan. Nos prestan dinero. Es realmente gracioso, muy gracioso. No es nada gracioso. Compórtese como un caballero alemán. Deben perdonarme. No estaba hablando en serio. Lo que ocurre es que ha tomado una copa de más. Cariño, lo estoy pasando de maravilla. Son gente encantadora. Esos malditos estúpidos van a empezarlo todo de nuevo. Oh, vamos, olvidad eso. Estamos aquí para pasarlo bien. Me temo que no. Debemos volver enseguida. Mañana. Lamento haber sugerido este viaje. Pues yo me alegro. Ahora trabajaremos y muy en serio. Es más importante de lo que jamás soñé y más urgente. Las armas tendrán la última palabra. Volveremos a nuestro país para contarlo. Cinco mil aviones. Diez mil. Veinte mil. Guerin lo conseguirá. Eso dijeron. Y nosotros... Estaremos indefensos contra sus aviones. Es cierto. Lo sé perfectamente. Desde hace unos meses, algunos hemos intentado decirle al gobierno que el peligro aumenta. Pero estamos en un país democrático. La política del gobierno es la voluntad del pueblo. O así se supone. El deseo ferviente de toda persona en su sano juicio es la paz. No podemos hacer nada. Somos una empresa de armamento. Si advertimos el peligro, nos atacarán por todos lados. Bien, Mitchell. ¿Usted qué propone? Solo que nos preparemos para dar a los nazis una dosis de su medicina. Muerte y destrucción. Construiré un caza. Será el avión más rápido y más destructivo del mundo. Puede empezar. Yo le apoyo. Lo único que podemos hacer es conspirar contra el gobierno. ¿Conspirar? Sí. Les obligaremos a recaudar dinero para defender el país. Por desgracia, yo no puedo hacer nada sin provocar ciertas protestas. ¿Y usted cree que yo podría? Sin duda alguna. Es cuestión de vida o muerte para este país. No debe culpar al tesoro. Hacen su trabajo. Cuidan de la economía de la nación. Todos se interesan por conseguir el dinero, educación, seguridad social y los demás ministerios. Si le consuela, somos varios en el Ministerio del Aire que estamos de acuerdo con usted. Estamos dispuestos a aportar dinero enseguida. ¿Cuánto? 7.500 libras. ¿7.500 libras esterlinas? No tenemos ni para empezar. Es lo que puedo ofrecer. Usted siga con el diseño del avión. Tal vez ayude a agilizarlo. No se deprima. Está hablando con el gobierno. Es suficiente para enfermar a cualquiera. Creo que solo hay un camino, Henry. Construir un avión, un caza, listo para cuando se necesite. Quiero diseñarlo siguiendo la línea de mis aviones, Snyder. Naturalmente no será un hidroavión. Para eso, necesitaré un nuevo motor. ¿Otro motor? ¿Por qué siempre acuden a mí cuando quieren un motor especial? Supongo que ese es uno de los inconvenientes de llamarse Royce. Un nuevo motor significará nuevas herramientas, meses de experimentos, lo cual puede ascender a unas 200.000 libras. ¿Quién pagará eso? Verá, el ministro del aire ha prometido 7.500 libras. Y yo he pensado que... El señor Harrington está aquí, señor. Gracias, le recibiré. ¿Cuándo, señor Henry? Enseguida, dentro de un par de minutos. Lo lamento, pero tengo otra cita. Siento haberle entretenido. Bueno, no importa, no importa. Veamos, acerca de ese motor... ¿Sí? Creo que me tiene contra la pared. Intentaré hacérselo. Pero, ¿quién lo pagará? No se preocupe, el dinero siempre sale de alguna parte. Voy a preparar un motor que llevo pensando desde hace tiempo. Lo trabajaremos juntos. Le he puesto un nombre, Merlin. ¿Merlin? Sí, el del mago del rey Arturo que obraba milagros. Ahora, mi motor y su avión van a hacer exactamente eso. Buena comparación. Bueno, salud. ¿Quién será esta noche? ¿Sugieres que tengo una asignación? Claro que no. Sugiero que tienes una cita. Vamos, ¿quién es? ¿El C-Trap Show? ¿El C-Trap Show? Vamos, vas con seis meses de retraso. No, esto será realmente sensacional. ¿Otra vez? Es un cien por cien mujer. Vaya piloto de pruebas estás hecho. No te preocupes. Quizá esté allí. Perdone, señorita. ¿Es esa? ¿Lo es? ¿No será que te has hecho un lío con las citas por casualidad? Querida señorita Harper. ¿Qué hace aquí? He venido a verle a usted. ¿A mí? Oh, lo siento, tengo una cita. Lo sé, pero aún falta un cuarto de hora. ¿Un cuarto de hora? ¿No le dijo a la señorita Crown que viniera a las diez? A las diez y cuatro. Pero si le dije a las diez. Sí, lo sé, lo siento. Pero tenía que verle, es muy importante. Señorita Harper, no soy un hombre que... Tiene que ver con Mitchell. ¿Con Mitchell? ¿Le ocurre algo? Sí, me temo que sí. Sentémonos. Bien, dígame. Empieza a trabajar muy temprano y apenas descansa. Ningún hombre puede trabajar bajo esa tensión sin desmoronarse. No se preocupe por Mitch, él es así. Verá, es algo raro, pero es un artista. Y el trabajo que hace es original y sobre todo creativo. Es como estar dando a luz. Claro que ahora es un poco difícil, pero enseguida estará más tranquilo cuidando el jardín y jugando al billar. Verá cómo enseguida se le pone. No. Yo diría que es algo mucho más grave. Está trabajando demasiado. Usted no le ha visto estos días como yo. Eso es cierto. ¿Dónde está ahora? En su oficina, trabajando. Y lo hace todas las noches. Señor Crisp, usted es su amigo y debería hablar con él. Oblíguele a descansar. ¿Cuánto tiempo lleva así? Un par de meses. Y en mi opinión es demasiado. Debió avisarme antes. Bien, iremos a verle. ¿Cómo? ¿Ahora? Sí. Pero, ¿y la señorita Crowe? Puede esperar, vamos. Vamos. ¿Mitch? Una. Ya. Vamos, vete a casa. Gracias. ¿Listo? Sí, claro. Hola, señorita Harper. ¿Un chique aquí, no? En marcha, amigo. Bien, Mitch, ahora métete a la cama. ¿Lo prometes? Prometido. Gracias. Gracias. Ah, sois vosotros. ¿Ocurre algo? No, todo va bien. Solo hemos acompañado a Mitch. Hoy ha trabajado demasiado. Claro. Claro. Gracias por todo, pero pasad, por favor. No, gracias, señora Mitch. No, solo un momento. Sí, tómate una copa. No, gracias. Estás agotado. Te prepararé un plato de sopa, ¿eh? Oh, estupendo. Anne, acompáñame mientras preparo la sopa. Vamos, Jeff, sírvete una copa. No, no me apetece. ¿No te encuentras bien? Estoy perfectamente. Amigo, no sé qué haría sin ella. Estaría perdido. Sí, es sorprendente. Tiene algunos aspectos buenos. ¿Quién? Anne Harper. Verás, me refería a Diana. Oh, Diana. Es estupenda. Sí, acepto mensajes, Jeff. Deberías casarte. Antes de que sea tarde. Sí, puede que lo haga. Aún no lo he probado. Aquí tienes, cariño. Tómate la sopa, cariño. Oh, gracias. ¿Dónde está tu corbata? No lo sé, la habré dejado en la oficina. Cariño, trabajas demasiado. Trabajo, pero no demasiado. ¿No te estás excediendo? ¿No? No. Deberías trabajar menos, amigo. Aún no, Jeff. Aún no. En realidad, no son las horas lo que me agotan, sino que lo que busco es que fuera de mi alcance. Cansa estirar siempre el brazo intentando alcanzar lo imposible. Pero lo conseguiré. Además, lo que quiero sé que no es fácil. Debe ir a 600 kilómetros por hora, girar sobre una moneda y subir 3.000 metros en pocos minutos, lanzarse en picado sin que se desgarren las alas, llevar ocho ametralladoras. ¿Ocho? Sí. Todo surgió de un día en el acantilado. ¿Recuerdas? Mirando las gaviozas. Aunque no es un pájaro lo que estoy creando, pero será algo muy curioso. Un avión que respira fuego y escupe muerte y destrucción. Un pájaro Spitfire. Adiós. Dígale al señor Mitchell que quiero verle enseguida. No ha venido esta mañana. ¿No ha venido? No, no ha aparecido esta mañana en la oficina. Bien, búsquele donde sea y dígale que el comandante Wishan vendrá a las 3. Quiere verle porque tiene que decirle algo muy importante. Sí, señor. Señor Macpherson, por favor. ¿Sí? No, no ha venido por aquí esta mañana. Con la señora Mitchell, por favor. Se marchó temprano esta mañana. Sí. ¿A dónde podía haber ido? Supongo que ya sabe algo, si no, no hubiera acudido a mí. Tengo una ligera idea. Está usted bastante enfermo, señor Mitchell. Ya imaginaba algo de eso. Por eso quiero que me ayude. Está en sus manos más que en las mías. Explíquese. ¿Ha cometido excesos? Algunos. No debe seguir así. Eso tiene que acabar. O sea, trabajar menos. Debe dejar de trabajar. Haga vacaciones durante un año. Váyase por ahí, a la costa. Mucho sol, aire libre y descanso total. Si lo hace así, no hay razón por la que no pueda vivir muchos años. ¿Y si no lo hago? Entonces... Vamos, dígamelo. Quizá dure un año. Quizá menos. Puede que seis u ocho meses. Ocho meses. Está en sus manos, señor Mitchell. Ya sabe lo que debe hacer. Lo lamento, pero no sé lo que le ha pasado. Al parecer ha desaparecido. ¡Oh, Mitchell! ¿Dónde estaba? Lo hemos buscado por todas partes. Lo siento. Me tomé la mañana libre. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mitchell? Tengo buenas noticias para usted. La ha hecho usted buena. Todo el mundo está sobre aviso. En cuanto al diseño, es algo que gusta a todos. Bueno, no me andaré por las ramas. Su avión ha de estar acabado dentro de doce meses. Es todo el tiempo que podemos darle. Estará en ocho meses. ¿Por qué? Es todo lo que yo puedo darles. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mitch, este sistema de alimentación... ¿Tienes dificultades? La verdad, me está volviendo loco. De acuerdo, te daré planos detallados. Menudo trabajo. ¿Puedes tenerlo dentro de tres días? Te los daré por la mañana. Tienes dificultades de simplemente la plana. Tuflé de las patrones... ¡Los dos detalles del sueño! De acuerdo, te daré Анд ¿Por qué no estás durmiendo? ¿Cómo iba a dormir? Lo siento, cariño. Tenía que hacer un trabajo para los muchachos, así que preferí acabarlo. Cariño, ¿por qué no dejas de fingir? No creo que solo estés cansado o que cometas excesos. Ya lo has hecho antes. Tampoco eres tan viejo. Cariño, hay algo más. ¿Te pasa algo? Estás enfermo. Estoy segura de que lo estás. Bueno, no estoy tan en forma. ¿Me haces un favor? Por supuesto. Ve a un médico. Ya lo he hecho. ¿Cuándo? O un día. El día que te dije que estuve en la ciudad buscando herramientas. ¿A quién viste? A un médico en Harry Street. ¿Qué te dijo? Bueno, solo recuerdo que le di las gracias por sus consejos. ¿Qué te dijo de verdad? Debes decirlo. No somos niños. Cariño, ¿crees que mi trabajo es importante, no es cierto? Naturalmente. En realidad es muy importante. Más importante que nosotros. ¿Qué te dijo ese médico? Me dijo... que descansara. ¿Qué más? Que si no lo hacía, no asumía la responsabilidad. Si no dejas de trabajar, morirás. Tenía que haberte lo dicho. ¿Así que te estás matando a propósito? He de seguir con mi proyecto. Porque como sabes, es importante. Al menos creemos que es importante y debemos vivir por lo que creemos. Cariño. Todos desaparecemos en algún momento. No importa cuándo, sino lo que hacemos mientras estamos aquí. ¿Cuánto tiempo te ha dado? No te preocupes por eso. Tengo tiempo. Recibí una carta de Gordon ayer. ¿De veras? Léemela. Queridos padres, buenas noticias. Me han aceptado en el equipo, así que no tengo tiempo para las matemáticas. Espero que lo tendréis en cuenta cuando os diga las notas. ¿Podríais mandarme dinero? Estoy sin fondos. Vuestro hijo. Sacrificas tu vida por algo que puede no ser real. No puedes seguir así, no puedes. Día y noche. Supón que no lo acabas. Diana, ¿quieres que vayamos a Cornwalls? Cuando vuelva a terminar el trabajo que me queda con un esfuerzo final. Y después nos tomaremos unas largas vacaciones hasta que me haya recuperado. Lo hacemos. Cariño, no me dejes. No me dejes. Vamos, vamos, cariño. Cálmate. Nos iremos. Vamos, ¿eh? Bombarderos alemanes aniquilan una ciudad española. No podría irme, ¿verdad? Dime. Lo comprendes, ¿verdad? Sí, cariño. Lo comprendo. ¿Verdad? 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 ¡Gracias! 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 No te preocupes, en cuanto hayamos acabado, lanzará los sombreros por los aires. Ojalá hubiera estado aquí. Ojalá, demostraré lo que puede hacer su avión. Se sentirá orgulloso. Estoy segura. Y tú también. Yo solo soy el piloto, no hago nada. Arriesgas el cuello. No creas. Vamos, Mac, dámelos. Adelante. Buenas noches. ¡Ten cuidado! Señor Mitchell, ¿qué está haciendo? ¿Qué cree que hago, afeitarme? Tiene que descansar. Sí, pero descansar me aburre mucho. Eso no puedo evitarlo. Yo sí. Me estoy convirtiendo en un inválido total. Sabe muy bien lo que dijo su médico. Solo sé que el médico es un gran bu... bufón. Señor Mitchell, por favor. Si me promete descansar, le prepararé una buena taza de té. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué susto me ha dado ese avión? No hay derecho a que vuelen tan bajo. Alguien debería detenerlos. ¿Se encuentra bien? Sí, perfectamente. Solo un poco cansado. El té estará enseguida. Cris, acérquese. Buen trabajo. Espero que esté satisfecho. ¿Satisfecho? Es poco. Como representante del ministerio no puedo comprometerme. Pero como piloto ha sido una de las mejores demostraciones que he visto. A mí se le hubiera gustado oír eso, señor. Siento que no esté presente. ¿Quiere decírselo a su esposa? ¿Dónde está? Se la presentaré. Diana, te presento al mariscal Brafford. Enhorabuena, señora Mitchell. Dele las gracias a su esposo. Y dígale que ha dado a Inglaterra algo de lo que estaba necesitada. Gracias. ¿Y ahora qué? Bueno, ahora debemos esperar a que el gobierno decida. Y la verdad, no me gustaría ser responsable de eso. ¿Hay noticias? Aún no. Creo que tendrás que esperar. Lo único que deseo es que te recuperes. Después nos iremos a algún lugar donde haya mucho sol durante mucho tiempo. Señora Mitchell, la llaman por teléfono. Gracias, ya voy. Enseguida vuelvo. Hola, Mitch. Hola, Chef. ¿Tienes mejor aspecto? Hay noticias. ¿Aún no? No comprendo por qué tardan. ¿A qué están esperando? Lo he pilotado y es un avión magnífico. Es increíble. Aquí estamos, pasando semana tras semana. Me pone enfermo después de todo el trabajo que hiciste. No te preocupes. Esas cosas llevan tiempo. Deben asegurarse. A fin de cuentas, muchos jóvenes van a arriesgar su vida en ese cacharro. Yo no veo ningún riesgo. Tú no. Arriesgarías el cuello en cualquier cosa. ¿A qué tanta prisa? Tardan demasiado y queda poco tiempo. Gracias por pensar en mí. Pero creo que no hay tanta prisa en lo que a mí respecta. Es decir, mi trabajo con el Spitfire ha concluido. En cambio, el tuyo ha empezado. Ahora es responsabilidad tuya. Tuya. Y de los demás pilotos. Así es. Seguiremos adelante. Nada nos detendrá. Ya te lo dije en otra ocasión. Tenemos que tener aviones como el tuyo. Los conseguirás. Antes o después. Cariño. Tengo noticias, Solayef. Acabo de hablar con Sedayan. Va a empezar a fabricar cientos de aviones. ¿No? Sí. ¿Es oficial? Sí, es oficial. Oh, cariño. Estamos en marcha, amigo. Ahora a trabajar. Telegrafiaré a Gerin. Sí, ya es nadie. ¿Qué ponemos? Estimado Herman. Estimado Herman. Empezamos a construir planeadores. ¿Qué tal los suyos? Eso es. Escucha, Jeff. Deben darte lo necesario. Aún faltan cosas, lo sé. Pero lucha por ellas. Que esos tipos de Whitehall no te engañen. Confía en mí. Y otra cosa, Jeff. Otra cosa. Estoy tan cansado. Hasta luego, Mitch. Espera, Jeff. No te vayas. Hablaremos en otro momento, ¿eh? Sí, en otro momento. Jeff. Sí. Te adiós. No te vayas. Vamos a ver. ¿Qué? No, 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 no. Miles, quizá. Veremos grandes formaciones. Será un muro inexpugnable frente a los bárbaros. Has estado hablando demasiado. Sí, he hablado demasiado. He de irme, pero tú tienes que dormir. Diana, antes de irte, quiero que hagas algo por mí. ¿Qué es? Ahora que el trabajo ha terminado, darás gracias a los del taller, a Mackie, Harper y a los chicos. Bueno, ya sabes, a todos. Claro. ¿Y a ti? Tonto. A ti más que a nadie. Anda, duérmete. Ya estoy dormido. No, ya estoy dormido. No, ya estoy dormido. Bueno, no queda mucho que contar excepto que Mitch murió feliz. Claro, que si hubiera sabido lo que sabemos hoy, probablemente hubiera muerto más feliz todavía. Aunque este no es el fin de la historia. Escuadrón, despegue inmediato. Atención, escuadrilla. Vamos a darle su merecido a ellos. ¡Deprisa! ¿Dónde está el comandante? El médico le impide volar. Ah, sí. Buena suerte. Sí. Creo que el jefe se apunta a la fiesta. ¿Para qué? Para tenernos vigilados, supongo. El comandante debe de estar mal para perderse esto. Espero que el jefe lo soporte. Callaos, idiotas. Atención, Banny. Atención, Banny. Aquí, Chris. ¿Dónde me coloco? Colóquese protegiendo la cola del número dos. De acuerdo. Atención, base. Jefe de escuadrilla llamando. ¿Tiene información? Corto. Atención, atención, jefe de escuadrilla. Los bandidos se acercan a Vichy desde el sureste. Ángeles 1-5. Corto. De acuerdo, base. Mensaje recibido y comprendido. Por cierto, base. ¿Cuántos son? ¿Cuántos bandidos son? Alrededor de 100, quizá más. ¿Solo 100? Qué lástima. Atención, base. Estamos encima de Vichy Hell. Ángeles 20. ¿Quiere más información? Corto. Atención, jefe de escuadrilla. Jefe de escuadrilla. Aquí, control de la base. Los bandidos están a unos tres o cuatro kilómetros al sur de Vichy. Los verá enseguida. Están al sur del sol. Atención, jefe de escuadrilla. Atención, aquí, control de la base. ¿Los ha visto? ¿Los ha visto? No. No veo nada. Deben estar encima de ellos. Justo encima. De acuerdo, control. Ya los he visto. Allá vamos. Enemigo descubierto. Cazas. Manteneos cerca con los ojos bien abiertos. A por ellos. Achtung, Spitfeuers. Achtung, Spitfeuers. Spitfeuers. Achtung, 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 Spitfeuers. Dos. He cazado dos de un solo golpe. ¿Qué quieres decir con dos? Uno de ellos era mío, ¿no? La fiesta está acabando. No. 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 Jamás en el campo del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. No. 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 No.